Si debo manifestar mi indignación y mi molestia por lo que me he encontrado en relación con el movimiento político que representa el señor Rodrigo Chávez. Yo puedo entender que los líderes de los dos partidos en pugna le pidan a nuestros líderes, dirigentes y militantes su apoyo para el próximo domingo. Este es un tema lógico, esta es una democracia y esas son las reglas del juego. Está bien que pidan los votos. No obstante, me he topado en diferentes cantones como Zarapiquí en Heredia, Pérez Celedón en San José, Quepos en Punta Arenas, Liberia en Guanacaste y Guasimo en Limón para señalar ejemplos claros y directos que la gente del partido de Chávez no solo ha pedido apoyar a su candidato, sino que les han ofrecido irse con ellos y les han ofrecido puestos para un evento al gobierno y para las elecciones municipales del 2024. Eso no se vale y yo rechazo totalmente esta postura por no ser ética y no respetarme a mí como excandidato presidencial y al partido que represento. De esta manera y sinceramente molesto, hoy le digo a nuestra dirigencia en el partido Nueva República, no aceptamos puestos de ningún tipo y mucho menos ofrecimientos de puestos para las elecciones municipales que tendremos en dos años. No nos venderemos por un plato de lentejas. Nuestros valores y principios no están en venta. Y a don Rodrigo Chávez y a su gente le digo que así no se juega, que esta forma de hacer política en contra de nuestra organización partidaria no es ética ni decente. Por lo que le solicito, instruya a su gente para que no juegue sucio en contra de Nueva República, para que respeten a los más de 311 mil votos que apoyaron al partido y a mi candidatura. Si usted realmente se quiere comer la bronca, cómase la entre los indecisos y en bajar el abstencionismo.